¡Que el morenito del Señor de los corazones siga bendiciendo y derramando bendiciones a nuestra ciudad de Guajuapa, a todas las familias! Acompaña a nuestro Señor mismo a la procesión para que Dios, el pastor de pastores, que es el que guía, fortalece nuestra diócesis, ¡Sea el centro Jesús en nuestros corazones! ¡Fuerte los aplausos para Cristo, Señor de los corazones! ¡Viva el 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 Señor de los corazones! ¡Gracias por ver el video! 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 El esfuerzo que hacen 100 de guapopeños para elaborar estos tapetes que son lucidos este 24 de julio ya vemos que la imagen viene ahí atrás nosotras tratando de tratando de a ver a los otros gracias ya se corto verdad ya se corto comentarles que conforme va avanzando la procesión en tiempo va aumentando la cantidad de gente que va acompañando este recorrido la mayoría de gente quisiera quisiera hacerlo siempre al lado del señor de los corazones pero esto es imposible es imposible que se que se haga esto por la cantidad de gente que participa vamos a ir preparando ya los atausos porque ya se viene acercando cada vez lo tenemos más cerquita a todos los que vienen desde muy temprano desde las 8 de la mañana que bueno pues el señor obispo dio las palabras para que bueno pues pudiera salir el recorrido verdad así que vamos a continuar por ahí nuevamente agradeciendo y saludando a toda la gente que nos visita de los diferentes lados que hoy están presentes con esta fe que año con mayo hace que estén reunidos en esta ocasión es una sola transmisión Se nos fue, se nos fue Se nos fue un poco la transmisión Se nos fue un poco la transmisión Se nos fue, se nos fue